Vamos ahora a recuperar una información que la semana pasada, le había yo adelantado, estaba en proceso de investigación y se especulaba por una y otra publicación respecto al origen de la pandemia de COVID-19, por un lado. Y por otro lado, un dato que ya también ha comentado la Organización Mundial de la Salud, pero que este fin de semana también lo han puntualizado. Tedros Greveyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el control que estiman los especialistas, que el control de la pandemia llevará algo así como dos años, dos años más para que la pandemia de COVID-19 se controle en el mundo, para que se pueda finalmente levantar la bandera blanca y decir, está controlada la pandemia. La razón es esto, que se convirtió en una pandemia que tiene un impacto global, que tiene lamentablemente condiciones de rebrotes, que no hay vacuna y que aunque hubiera vacuna o haya vacunas, en plural, eso no quiere decir que eso va a controlar o a terminar con la enfermedad por la forma en la que funcionan las vacunas. Por otro lado, dijo también que la Organización Mundial de la Salud ya está en condiciones de informar cuál es el origen del nuevo coronavirus. Y es que había dos hipótesis. Una, la que se planteó desde el principio de que el virus mutó y pasó de un animal a un ser humano en algún momento, en algún lugar de Asia, presumiblemente, en China para ser específicos. Y la otra, también que apuntaba a China, pero que hablaba de que el virus había sido desarrollado en un laboratorio. Bueno, dice el doctor Tedros Greveyesus de la OMS que el organismo cree en la ciencia y en la evidencia y por eso hicieron un llamado a la ciencia para que haya soluciones y solidaridad y superar la crisis sanitaria. Pero que a partir de pruebas científicas se ha logrado determinar que el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de COVID-19, se generó de manera natural. Es decir, que no pasó por el diseño de un laboratorio. A principios de agosto, la OMS había estimado que Wuhan probablemente no había sido el lugar donde el coronavirus pasó de los animales a los humanos, pese a que los primeros casos de COVID-19 se dieron en esa ciudad china. Anteriormente, el organismo había declarado que la secuencia genética del SARS-CoV-2 demostraba que su origen era natural y lo que han dicho este fin de semana a la OMS es que se confirma que el SARS-CoV-2 no fue creado en un laboratorio, esa es la versión de la OMS, y que brincó efectivamente de un animal que no se ha establecido cual a un ser humano. Y a partir de ahí, lo que ya sabemos y vivimos hoy en día respecto a la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!